Hola, ¿cómo estamos? Estamos aquí en tu programa Detrás del Telón Televisión y bueno, como pueden ver, hoy tengo aquí un invitadazo de lujo. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, amiga. Él es Omar Favila y bueno, él es diseñador de imagen y también es coach de Mexicano Universal. Así es. Bueno, qué gusto tenerte aquí, Omar. Y bueno, uy, hoy este programa sí se lo queremos dedicar así con todo el cariño, Omar, porque, o sea, la verdad, todo lo que tú tienes que ver, vienes hoy a platicarnos aquí, la verdad es demasiado. Yo creo que no alcanzaríamos en un programa, pero bueno, trataríamos que ahorita en este programa poder platicar ahorita aquí lo más que podamos, pero también estaría muy padre después que nos volvieras a acompañar. Claro, y hablar más específicamente de un tema en perfiles de moda, la imagen. Pues de todo lo que tú haces. Entonces, bueno, tú al inicio querías otras cosas por tu familia, ¿verdad? Que ellos se dedicaban a la alta costura, que era tu mamá y tu abuelita. Y mi abuelita y mi tía. Tu abuelita y tu tía, ¿verdad? Sí. Entonces, pues creciste, o sea, siempre, a final de cuentas, has estado siempre dentro del arte. Sí. Porque es un arte también todo lo que haces tú ahorita, pero pues bueno, ellos estaban en el arte de la alta costura. ¿Cómo fue? O sea, ¿desde qué edad empezaste tú a ver o desde que estabas muy chiquito? Fíjate que sí, desde niño, o sea, yo nací y para mí era muy común ver en casa de mi mamá, porque en mi casa había a mi mamá y mi tía y mi abuelita. O sea, yo vengo de familias de un matriarcado, o sea, entonces, pues puras mujeres eran las que controlaban ahí la casa. Y yo desde niño siempre vi máquinas de coser y telas, alfileres, hilos. Para mí era muy familiar ver esas cosas. Entonces, pero a la vez, mi mamá sí me hacía mucho hincapié que yo tenía que ser ingeniero y que yo tenía que salir del TEC y que mis primos salieron ingenieros. Y para mí era una presión muy fuerte, pero claro que te voy a decir que a mí me gustaba. Yo veía pedazos de tela y sí, me hacía, pues hacía cosas que yo sabía que no me iban a dejar, pero pues yo le ponía al Superman la capa, ¿sabes cómo? O a la Mujer Maravilla y me enredaba las... Me gustaba el mundo de la moda, pero en esos momentos era hasta cierto tabú, o sea, no era... No me decían no, pero no me decían sí, pero me ponían condiciones. Entonces con eso fui creciendo. Para mí era muy normal ver en mi casa a una señorita Coahuila, a una señorita Zacatecas, a alguna actriz que fuera a la casa y le hicieran un vestido. Y yo, claro que cuando vi a una Miss Coahuila en mi casa, pues para mí era, pues, guau. O sea, yo la veía y mi tía me decía, va a venir la esposa de Ricardo Montalbán y no quiero que hagas caras. Y yo así detrás, pues, la esposa, ¿por qué va a venir Ricardo Montalbán? O sea, yo veía las series del señor y decía, el señor va a mi casa. O que le iba a la... Llegó a ir un tiempo la mamá del señor Humberto Zurita y mi tía le hacía ciertas lusas, vestidos para ciertos eventos. No, imagínate ver al que llegara Humberto Zurita y llegar... No, bueno, yo me sentía soñado de ver la gente de la farándula en mi casa. Entonces, yo me sentía especial. Entonces, ahí fue como empieza la inquietud. Cumplo 15 años, entro al TEC. ¿Por qué? Pues tenía que entrar al TEC. Hago la prepa y en la prepa ya empiezo con las noches de la escuela, con Cindy Villalobos, Dulce Ayala, Gaby Vérez, con todas mis amigas de la escuela. Y que te hace falta un corte, lo que te va a hacer un tinte. Y eso que empezó jugando, se volvió mi profesión. Entonces, cuando yo antes de cumplir los 18 años, conocí al coreógrafo en aquel tiempo de Señorita México. Sí. Y él, tomé un curso de modelaje con él, aquí en Torreón. Y me dice, eres muy bueno para modelar. ¿No te gustaría ser mi asistente? Y yo en el momento, pues, me ilusioné. Le dije, sí, pero tengo que terminar la prepa y tengo que ser mayor de edad porque mi mamá no me va a dejar salir. Entonces, ahí me dice, bueno, pero voy a ser Señorita México y ahí conozco a la Señorita Coahuila, que en ese tiempo era Rosicela Sandoval. Guapísima. Guapísima. Hasta la fecha, mi amiga. Y entonces, ahí conozco a ella, se va Señorita México, yo me voy a ver el concurso como asistente de mi jefe. En ese momento todavía no va mi jefe y me llama más la atención. Entonces, yo ya vengo sintiéndome, pues, que, imagínate, pues, que ni hubiera un Señorita México en los noventas, ¿verdad? O sea, no era, pues, como que cualquiera podía ir. Y aparte, súper jovencito. Sí, claro, sí, sí, porque, pues, fui, entonces se me olvidó la ingeniería. O sea, yo ya, ya para mí era una mortificación ir a la escuela, al ingeniería, al TEC, y querer hacer una carrera que decía yo, ¿qué? Luego entré a ingeniería mecánica y hacía planos, trazos, decía yo, ¿qué hago aquí? No, yo soy de la farándula, yo me voy a ir. Total que un día estaba en dibujo técnico y estaba haciendo unos engranajes y no me gustó. Y luego el profe, aparte, me calificó muy mal. Le digo, ingeniero, yo no tengo nada que hacer aquí, yo ya me voy a televisar. Ahí se ven. Y se rieron todas. Pues, no pasó ni un año cuando los otros vieron a Omar, le salió en la tele, porque yo ya traía esa inquietud. Entonces, estando en asistente del coreógrafo de Señorita México, conozco a Lupita Jones. Y en ese momento, pues, ella fue Señorita México, que no era una candidata que todos quisieran que ganara. Pero yo siento que Lupita ganó por ser una mujer, pues sí es un ícono de la belleza en México y es una mujer que ha marcado una pauta en el mundo de la belleza en México. Porque, pues, yo creo que fue la primera mujer que hablaba inglés, la primera mexicana que se preparaba con ese profesionalismo que ahora ya requieren las reinas de belleza, ¿sí? Antes una reina de belleza, como les decía hace rato, era solo ser bonita. Sí. Ahorita, ¿no? Ahorita ya cubres otros perfiles que dices tú, ay, yo pensé que ser reina de belleza. Sí, mi hija, levantése temprano, gimnasio, clases de idioma, expresión corporal, pasarelas, vestuario, y tu carrera. ¿Qué eres? Neutrióloga, licenciada en qué. Ya no es aquella de que, pues, soy bonita y soy hija de... Se acabó eso. ¿Sí? Entonces, eso me fue gustando. Y entonces, Lupita de Dios, en 1994, compra la franquicia de Miss Universo. Yo estaba estudiando en León, en Leibero, y voy a hacer casting para maestro de pasarela, y me aceptaron, y mi primer concurso fue Señorita Sonora. Me hago muy amigo de la producción de Señorita Sonora, y pasa a ser Señorita Sonora, Nuestra Belleza México. Y yo paso a ser parte de la producción de Nuestra Belleza México con Lupita, y me voy como coreógrafo nacional. Entonces, estamos hablando de que en aquellos momentos, pues, ganó Luz María Cetina, Vanessa Guzmán, y me toca ese proceso de la capacitación de lo que es un perfil de reinas. Entonces, para mí en 1998 gana Sonora, y Lupita ya me invita a ser coreógrafo, ya de planta en Televisa. Y me quedo ahí, y entonces ahí empiezo yo con el scouting de ver Mujeres Bellas, y entre ellas es Marisol González. Ok. ¿Qué te parece si ahorita, después del corte, nos platicas, porque está muy interesante esto que viene. Vamos a un corte y regresamos. En un momento regresamos. Detrás del telón. Mujeres Bellas. 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 Gracias.